Estos arrancan los competidores, la partida es lenta para el 7, Rizzy Goss se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro, Strive Power a tomar la punta, ataca Special Reserve, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por la parte externa aparece Lekda, luego trata de movilizarse War Toxing junto al número 1 el caballo Lucky, más atrás intenta meterse en la pelea por el centro de la cancha, el número 11 se les empara Seven Nation Army junto al número 6, se les empara Freeze Overdue, luego por la baranda lo viene haciendo Frosted Gray junto al número 3 el caballo Mucho que se queda en los últimos últimos lugares, 22-4 el parcial para los primeros 400 metros, Strive Power por dentro, Special Reserve por la parte externa están cabeza a cabeza, en el tercero está el ejemplar War Toxing, luego por la baranda mejora Lucky, más atrás intenta movilizarse el número 6, Freeze Overdue junto al aparece por la parte externa el 10 cuando van a ingresar ya a la recta final de Pimlico, dominando el 8 el ejemplar Special Reserve ataca Strive Power nuevamente por la parte interna, en el tercero intenta atropellar al caballo Lucky, trata de colarse el 4 el ejemplar Frosted Gray, domina el 8, Special Reserve con Irado Ortiz, Strive Power busca afuera y trata de meterse en la pelea pero que va, se les viene hasta la raya el número 8 con el campeón Irado Ortiz, ganó Special Reserve, segundo Strive Power, tercero Trees Overdue, cuarto para Frosted Gray ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.